Bueno, Jorge, un viaje agotador, pero un viaje deseado. Sí, exactamente. Las dos cosas, Adriana. La verdad que fue tremendo el viaje. Largo, agotador es la palabra justa y, a su vez, con la alegría y la expectativa de todo el grupo de venir a participar de este mundial. Hoy fueron a conocer el estadio. Sí, una hermosura. Una hermosura. La verdad que fantástico. Es poco. Las instalaciones, no nos atrevimos ni a pensar el dinero que ha invertido ahí, pero fantástico el estadio. La expectativa está en saber que vamos a enfrentar potencias mundiales donde nos vamos a encontrar con muchas dificultades deportivas y sabemos que vamos a tener que estar muy enfocados para poder llevar adelante partidos que se van a presentar difíciles y, como decimos en el deporte, partidos que se van a presentar largos porque los partidos que se ponen cuesta arriba, como es el caso de estos dos partidos que nos esperan. Son potencias, ¿no? Como que pensáramos en los All Blacks en rugby, como que pensáramos en equipos NBA. Ese es el nivel de los equipos top acá. Y bueno, hay mucha expectativa de venir a progresar todo lo que esté en nuestro alcance. ¿Hubieras preferido otro rival en vez de Alemania para el comienzo? No, 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 porque este trance hay que pasarlo. Cuando lo que hemos logrado acá es participar de un nivel que está fuera de lo común de lo que es nuestra liga local y lo que son nuestras posibilidades de preparación, ¿verdad? Nosotros, voy a citar al gran profesor Andrés Barrios, Uruguay natural, Uruguay artesanal prácticamente. Lo nuestro dista mucho de esto, ¿verdad? Y de las potencias profesionales. Entonces, hay que abordar el problema, entre comillas, problema porque lo que se nos va a presentar es una situación deportiva de altísima complejidad y dificultad. Y hay que abordarla como parte del aprendizaje, ¿verdad? Nosotros queremos ganar la Cabo Verde y queremos pasar la serie. Porque ya nos posesionaría entre los 24 mejores del Mundial y los objetivos generales que tenemos son un poco lo que te dejaba ver en la respuesta anterior, que tienen que ver con que esto se transforme en una experiencia que sirva como cimiento para continuar creciendo el handball masculino. Masculino.